Crónicas, comentarios, programas variados, infantiles y para el público campesino fueron evaluados por el jurado que seleccionó dentro de las obras en concurso las que mayor calidad y ajuste al tema presentaron. En la gala de premiaciones otorgaron los lugares que consideró el equipo evaluador. Miguel León Hernández, el locutor, realizador y director de programa, fue uno de los más agasajados. El gran premio lo tengo con un testimonio a Remberton Miguel Cabrera y González, uno de los hombres de los cinco años de la radio cubana, participó, trabajó durante el 53 en Radio Ciudad del Mar. Nunca quiso cambiar. Y alguien me decía, pero Remberton es de Ruiz y tú eres de Tumanayagua. Y yo le decía a esa persona, pero la radio cubana es una sola. Remberton prácticamente olvidado en Ruiz, lamentablemente fallecido. Y un día en busca de su testimonio lo encontré y lo tengo para que las nuevas generaciones conozcan de Remberton Miguel Cabrera, que no solo fue narrador comentarista deportivo, sino fue escritor, fue locutor y una persona de radio. La propuesta infantil de la planta radial por ser uno de los productos de mayor complejidad también fue estimulado. Ha conquistado el corazón de los niños y de los no niños también, porque son muchos los que escuchan Amanecer con Andarina. Es un programa dramatizado, lleno de mucha fantasía y que nos ha llenado de orgullo. Y no porque haya obtenido premios en casi todos los festivales que hemos realizado, nos deja de sorprender siempre el premio. Este, de manera especial, está dedicado al 4 de abril, al Día de los Pioneros, de nuestros niños, de nuestros jóvenes comunistas, y donde se le hace un homenaje a José Martí y un homenaje a Fidel Castro. Las obras seleccionadas representarán a la emisora municipal en el evento, que a nivel de provincia tendrá lugar próximamente. La gala de premiaciones sirvió además para que los radialistas disfrutaran de música y talento local. Guillermo Martínez López, Notisur.